Por ejemplo, en algunos países, la diabetes, no sé qué, todo lo que tiene que ver con la mala alimentación, con la alimentación producida por el mercado. Pero para cambiar eso, tenemos que volver a cocinar. Pero las mujeres no van a volver a cocinar solas, porque incluso las también están incorporadas en el mercado del trabajo. Entonces, reorganizar la sociedad pasa por realmente repensar esa relación de producción y reproducción y repensar también lo que vamos a producir, lo que necesitamos producir y lo que no necesitamos producir, lo que podemos dejar de producir. Y creo que eso, afrontar a eso también nos hace pensar una cosa que las feministas ecologistas, economistas, ecologistas, son las otras cosas, tienen discutido hoy que ellos llegan a hablar que tenemos que hablar de un conflicto capital-vida, no solo más capital-trabajo, porque las bases de la vida están siendo atacadas sistemáticamente. Entonces, para repensar todo ese proceso y de qué queremos, cómo queremos organizar nuestra lucha, qué queremos construir, tenemos que poner eso en discusión, este conflicto que se instauró por el capitalismo como un conflicto capital-vida. Yo estoy con doble tarea. Quiero hacer unos comentarios, pero antes de decir que como cuando pensamos este encuentro con la Fundación Rosa Luxemburgo, con Tierra Violenta y Panera de Cerro del Día, la idea era que durante el mes de marzo podamos hacer una serie de encuentros y de diálogos, es decir, que los jueves, a partir del jueves 9 de marzo vamos a estar acá, después a quien le interese ya daré más elementos para compartir cómo hacer ese seminario. Y que vamos a pasar una... ¿Perdón? ¿Dónde la... ¿Por ahí está? Sí, para firmar y que pongan los datos para también poder registrar quienes están, quienes saben participar. Eso es mi función de... coordinar, anunciar y... Pero quería también dar algunas opiniones. Voy a tratar de ser breve para que nos quede tiempo de diálogo. Algunas que tienen que ver con temas de la biografía de Rosa y de sus aportes. Algunas las he hecho ya por sorteal, así que me ahorra. Pero hay algunas cuestiones... Ella decía, creo que también en la luz, ¿por qué nos interesa Rosa a las feministas en este tiempo? Es decir, no se trata de un saludo a la bandera, una gran... Sí, fue una gran revolucionaria, pero ¿por qué Rosa? ¿Por qué? Y yo a veces lo pensaba y sugiero para que... para el diálogo, algunas pistas. A mí me parece que... el hecho de que Rosa sea mujer, por supuesto, y que haya tenido una lucha como mujer socialista, como mujer socialista, con todas estas características, bueno, significa una biografía especial desde donde... para quienes creemos que lo personal es político, lo que ella tuvo que hacer para poder ser esa mujer revolucionaria dirigente que fue, nos trae muchos elementos para pensar. Acá se mencionaron algunos, se decía, bueno, es el tema de la autonomía desde muy joven, pero nació en Polonia. Nació en Polonia que está ocupada. Y yo creo que para nuestros pueblos, que están en una lucha que es anticapitalista y antipatriarcal, pero también anticolonial, conocer lo que significó para Rosa crecer en una Polonia ocupada donde la escuela, por ejemplo, nos obligaban a hablar el idioma del ocupante, nos puede hacer pensar algunas relaciones con los pueblos que en estos territorios han vivido o viven todavía obligados a ir a escuelas donde sus lenguas no son reconocidas. La forma de rebeldía que tenía como estudiantes secundarios los jóvenes polacos era el hablar en polaco, que estaba prohibido y por eso los castigaban. Y por eso no le ponían determinado puntaje que era una gente brillante, porque desafiaba como adolescente y cobre en su colegio con las agrupaciones clandestinas de los estudiantes secundarios polacos a ese poder opresor ruso. Ella tuvo que salir porque fue perseguida, un joven así ya se dijo, y fue a vivir a Suez y después fue a vivir a Alemania. Fue una mujer migrante. Tuvo que enfrentar la cultura en otro país, una cultura diferente, un lenguaje diferente. Tuvo que estudiar en una universidad que tenía otra lengua, que no era su lengua originaria. Y pongo esto con fuerza porque son temas que hoy están muy actuables en nuestros desafíos. Estudiar en Zúrich porque no había universidades en otros países, incluso de Europa, que aceptaran a las mujeres. Ella tuvo que pensar esa realidad cuando eligió ir a su vida. Y ella quería estudiar biología, un detallecito. Fue el tal Leo el que dijo, no, biología, que las plantitas. Tienen que estudiar economía, que es algo más serio para los marxistas. Pero Rosa tiene un amor infinito por la naturaleza. Acá tenemos incluso unos materiales que en algún momento de cuando vamos a los seminarios vamos a poder compartir. porque coleccionaba plantas, porque le encantaba observar a los pájaros. Hay unas cartas maravillosas de Rosa no solo a sus novios, porque en general las que se publica son las cartas a sus novios. Para mí las cartas más maravillosas son sus amigas. Y tuvo amigas con las que tuvo vínculos muy sólidos, muy profundos, muy fuertes. Acá se menciona a Rikowski, mujer de Kowski, con quien ella se peleó y se dejó de hablar por las diferencias que había en relación a los temas de la revolución. Pero no dejaron de ser amigas en situaciones muy complejas. Por ejemplo, Luis la visitaba en la cárcel, en las muchas cárceles que tuvo Rosa. Entonces, Rosa también fue una presa política durante mucho tiempo y vivió la soledad de la cárcel, porque no estaba presa, estaba presa de todos. Y en esas cartas de Rosa presa cuenta su relación con los pájaros que escuchaba y hablaba y dialogaba. Entonces, también, en las luchas actuales donde el tema de sentirnos naturaleza pasa a ser un tema relevante. Yo creo que también nos da elementos de Rosa, porque Rosa no es que dice, y veo a los pájaros, dice, yo me llevo mejor con los pájaros que vienen a saludarme que con algunos de los compañeros del Comité Centrada. Lo escribe en sus cartas y no es un detalle, porque está dialogado y cuenta como habla cada uno de los pájaros, además, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se podría hablar de su biografía, pero creo que alimentan esa idea de una mujer que estuvo luchando contra un, contra los poderes, sí, primero de los estados opresores, después dentro de sus organizaciones las que eligió y en las que seguía, porque ella rompe cuando ella siente que no hay ninguna posibilidad de continuar. Entonces, también la rosa luchadora por la paz, y lo concluyó a la Casa Nacional, es otro tema, porque cuando se aprueban los créditos de guerra, que es una traición de la socialdemocracia a la lucha internacionalista, porque, y que incluso se lo reprocha también Lenin a la socialdemocracia alemana, porque no esperaba Lenin que la socialdemocracia alemana fuera a llamar a su gente para la guerra. Entonces, es ese momento cuando Rosa con Clara convocan a la conferencia de mujeres socialistas, que no solo hablan en contra, reúnen a las mujeres para pronunciarse contra la guerra, a las mujeres de los partidos que habían votado los créditos de guerra, y las convocan a juntarse y a pronunciarse contra la guerra. Y cuando ella está yendo a esa conferencia, cae presa. Es una de las prisiones fuertes, porque cae por estar convocando a una acción de mujeres que se enfrentan a la posibilidad de marchar a la guerra. Entonces, digo, hay muchos elementos que me parecen desde esa perspectiva que tenemos que retomar, y esto también que se decía tiene que ver, o sea, la posibilidad en relación a la paz es también una relación con el internacionalismo. Un tema muy importante, porque el tema del internacionalismo tuvo varios momentos en la vida rusa muy importantes. Y uno fue, antes de esto, de la guerra, en la discusión sobre la revolución. la revolución rusa es la primera de 1905. Y ahí ya hay un debate muy grande entre los polacos del partido sobre cómo participar de esa revolución o no participar. O si en el medio de esa revolución había que separarse de la Rusia que las oprimía. Y ella hace un debate muy difícil, muy complejo para plantear que tienen que ser parte de la revolución rusa desde una posición internacionalista. Muy complejo porque va en contra de las posibilidades que les da a una izquierda polaca hacerse fuerte en el nacionalismo. Piensen, un país oprimido, una izquierda ahí, y se podemos autonomizarnos, es el momento nuestro, levantan el nacionalismo polaco y dicen no. Entonces, claro, eso les puede traer costos muy grandes en cuanto a su base social de referencia porque cuestiona el nacionalismo polaco a fondo y le trae costos concretos en sus organizaciones. Y entonces dicen no, porque somos internacionalistas y porque si hay revolución tenemos que estar ahí y ella se va a Rusia cuando es la revolución. Se va a ser parte de esa revolución y también cae presa. La caída presa sería como una película especial de... Entonces digo, también eso porque ese fue un momento y en otro momento fue ya en... muy fuerte, digamos, hubo otro tipo de política nacionalismo pero en otro momento justo fue el tema de la guerra de sumarse a la guerra imperialista donde la la fundamentación de la sociedad democrática alemana tenía que ver con esto que decía Ale, bueno, si venimos creciendo si nosotros ahora nos ponemos en contra de la guerra vamos a perder el base social porque había un momento de exacerbación del nacionalismo alemán y ella dice ojo que el nacionalismo alemán es peligroso y anticipa lo que después fue digamos el nazismo como una forma de exacerbación máxima de ese nacionalismo alemán. Entonces digo, hay muchos temas que me parecen importantes y también esa apuesta a la libertad que por ahí es lo más conocido dentro del socialismo como posición de ella muy fuerte muy definida que también marca una serie de debates que no son muy interesantes que fueron muy acallados durante muchos años en el propio movimiento socialista y comunista y ahí sí quiero hacer una salvedad de lo que decía Ale porque nosotras conocemos las obras traducidas pero hay una cantidad de obras no traducidas del alemán y hay una cantidad de trabajos de ella y cartas de ella no traducidas del colapso porque sus comunicaciones íntimas con sus hermanos hermanas con él a ver una cosa aún cuando ella estaba en el partido alemán su grupo de referencia era el grupo de Polonia ella nunca rompió como base estratégica de su opcional el grupo de amigos y compañeros polacos que además eran así tipo los mosqueteros que callo rosa en tal país hay que salvarla con cliches leo era muy bueno para esas operaciones y había una parte muy conveniente porque organizaba así fugas o cosas era muy eficaz para esas cosas entonces ese grupo era el grupo de referencia con ellos se escribía en polaco no se escribía en alemán y de eso no tenemos noticia y además no tenemos noticia por esto que decía antes porque en Polonia quedó un costo fuerte por el hecho de que ella no asumió el tema de la independencia de Polonia frente a Ruz o frente a otra entonces ese era un tema que quería comentar y hay un montón de cosas que vos decías también que vamos a seguir conociendo y debatiendo porque realmente estamos llegando se conocen algunas obras no sé por qué diez libros y un montón de trabajos por ejemplo ella daba clases cuatro veces a la semana en la escuela del Partido Social de Nucra de la demanda de la escuela del Partido y decían que eran clases brillantes yo de lo que pude leer leí una de las clases imagínense que dar clases cuatro veces a la semana debe haber un montón de textos de apuntes de materiales que nos falta recuperar o si está recuperado es traducir y bueno ahí la fundación tendrá trabajo para hacer hay obras ¿cuántos son los tomos en Alemania? ¿en Alemania? ¿cuántos son? o sea sumando las cartas y son más de distomos bueno ya en el libro tenemos claro pero hay trabajo por hacer claro pero digo hay mucho trabajo para recuperar digo materiales no los ponemos y para todos ahora Carlos me puede decir bueno tampoco nos vamos a obsesionar y le voy a gastar la última papelita pero sí pero tal vez si nos obsesionamos ¿verdad? lo que nos falta cuando es su reflexión también reforzando esto que decía Nalu sobre su libertad personal en las relaciones y en esto que por ejemplo eran sus novios más jóvenes en la mayoría de los casos uno de sus novios fue el hijo de Clara Settin yo no sé digo cómo le resulta a una decirle mira estoy de novia con tu hijo claro era la amiga amiga era la otra con la que estaba dando la pelea y yo digo para pensar en la audacia de esas mujeres y la libertad y el cariño y el respeto mutuo porque era una situación desafiante para para cualquier tiempo no sé si entonces eso también quería decirlo a mí me gustó mucho cuando cuando asesinan a Rosa hubo mucho trabajo para tratar de que se lo olvide ¿no? muchísimo y mucho trabajo de los socialistas del socialismo hegemónico entonces quería compartirles una cita de Mariategui que es otro de los artistas que tuvo que abrirse pasos así en la lucha contra las posiciones estadounidistas y que murió después él escribe un texto extenso pero termina ¿y en Rosa Luxemburgo acaso no se unisman a toda hora la combatiente y la artista? ¿quién entre los profesores que Henry de Manalumira vive con más plenitud e intensidad de idea y creación vendrá un tiempo en que a despecho de los engreídos catedráticos que acaparan hoy la representación oficial de la cultura la asombrosa mujer que escribió desde la prisión esas maravillosas cartas a Luisa Kautsky despertará la misma devoción y encontrará el mismo reconocimiento que una Teresa de Ávila dice espíritu más filosófico y moderno que toda la caterva pedante que la ignora activo y contemplativo al mismo tiempo puso en el poema trágico de su existencia el heroísmo la belleza la agonía y el gozo que no enseña ninguna escuela de la sabiduría pero me parece que también a mí me parecía interesante traer esta esta forma de valoración de un marxista latinoamericano que abrió camino al pensamiento marxista en este continente y que así se identificó y yo creo que por estas cosas que decía un poco antes sobre con la propia vida de Rosa bien dicho esto bueno todavía una cosita más y después dos más para adelante una porque porque yo le estaba escribiendo un artículo que me habían pedido y mi hija me decía ay sos muy optimista yo me explico porque si tu hija le dice que eres demasiado optimista es que hay una percepción de que la cosa viene medio mal ¿no? y lo pedí porque soy muy optimista entonces ahí me puse a discutir no no es que sea medio optimista sino que es que bueno es que hay que poner una posición incluso frente a las derrotas la dignidad vale ¿no? claro ¿qué te pasa? entonces a mí me pareció muy interesante compartir con ustedes este texto que ella escribe un día antes de que la asesine derrotada en la revolución alemana y a mí me pareció muy interesante porque hace es como ella nace en el mes de la comuna de París ¿no? un poquito mayo dos meses antes dos meses sí o sea gracias para ella y la asesinan y la asesinan en el 19 después de la derrotada de la revolución alemana y entonces ella en una parte en el toro dice así ¿cómo no pensar aquí en la borrachera de Victoria de la jauría que impuso el orden en París en la bacanal de la burguesía sobre los cadáveres de los luchadores de la comuna? a mí me daba ese frío porque decía estaba pensando más o más en el tiempo en el que nació cuando escribió esta carta dice esa misma aburrecía que acaba de capitular vergonzosamente ante los prusianos y de abandonar la capital del país al enemigo exterior para poner pies en polvorosa como el último de los cobardes pero frente a los proletarios de París hambrientos y mal armados contra sus mujeres e hijos indefensos ¿cómo volvía a florecer el coraje vil de los hijitos de la burguesía de la juventud dorada de los oficiales? ¿cómo se desató la bravura de esos hijos de Marte humillados poco antes ante el enemigo exterior ahora que se trataba de ser bestialmente crueles con indefensos con prisioneros con caídos? el orden reina en Varsovia el orden reina en París el orden reina en Berlín esto es lo que proclaman los guardianes del orden cada medio siglo de un centro a otro de la lucha histórica mundial y esos eufóricos vencedores no se percatan de que un orden que periódicamente ha de ser mantenido con esas carnicerías sangrientas marcha ineluctablemente hacia su fin el orden reina en Berlín esbirros estúpidos vuestro orden está edificado sobre arena la revolución yamaniana se elevará de nuevo con fragor hacia lo alto y proclamará para terror vuestro entre sonidos de trompeta fui soy y seré esto fue el texto que escribió un día antes de ser un día y y y y y